No sé cuántas borracheras ya me he puesto En tu nombre se dató, no lo recuerdo Pero sé que ya he llorado demasiado Hasta el punto de quedar seco por dentro Pero estas lágrimas sanaron Y el alcohol desinfectó todos tus besos Y esta es la última cerveza que me tomo Pensando en tus labios que a mí me volvieron loco Y recordando que me miraba en tus ojos Y me perdía y que me hacías a tu antojo Y esta es la última copa que te dedico Pensando en tu aroma y todos los que necesito Que no escuchaste y que seguiste tu camino Y esta es la última y con esta cierro el ciclo Y de que sigues la primera porque inicio Una nueva vida con alguien que sí me quiso Y que me quiere y que es todo lo que soñé Y esta copa le dedico Y esta es la última cerveza que me tomo Pensando en tus labios que a mí me volvieron loco Y recordando que me miraba en tus ojos Y me perdía y que me hacías a tu antojo Y esta es la última copa que te dedico Pensando en tu aroma y todos los que necesito Que no escuchaste y que seguiste tu camino Y esta es la última y con esta cierro el ciclo Y de que sigues la primera porque inicio Una nueva vida con alguien que sí me quiso Y que me quiere y que es todo lo que soñé Y esta copa le dedico Cosas que puedas hacer